Y ya estamos, como cada martes, con nuestro amigo Ciencia y Tecnología, acá en la persona de Santi Subén. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Mira, recién estábamos ahí charlando un poquito con Tomás Pomar, que es de ODIA, de este Observatorio de Derecho Informático Argentino, hablando un poco de cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, reconocimiento facial, todas cosas que hemos tratado acá en su momento con Santi, por supuesto. Pero hoy, ¿de qué venimos a hablar? Y que todos los días hay noticias, ¿no? ¿Todo? Sí. Hoy te traje otra de inteligencia artificial, una curiosa, pero interesante, porque no había precedentes hasta el momento. Vos sabés que, ¿viste cómo funciona hoy en día lo que es los servicios de streaming? Sí. Que la gente hace plata por reproducción, son a veces milésimas de centavo. Bueno, resulta que una persona recientemente fue arrestada en Estados Unidos por utilizar inteligencia artificial para crear, por un lado, música completamente basura, o sea, hecha por la máquina, sin ningún tipo de contenido artístico, y por otro lado, crear una, como si fuese una serie de bots para que reproduzcan esa música en las plataformas de streaming y de esa manera cobrar mucho, mucho dinero en una acción completamente fraudulenta. O sea, ¿entendés por dónde va? Sí, sí, sí. Claro, hacer como que yo creo una música que es horrible, me creo los bots para que la reproduzcan y hagan ver como que esa música tiene aceptación y cobró plata. O sea, él está perfecta, es el círculo perfecto. Claro, pero nada. Yo la hago, yo la vendo. Resulta que efectivamente es algo que es un delito, porque esta persona es un hombre de 52 años de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y bueno, los cargos a los que se enfrenta son, por un lado, lavado de dinero, y por el otro, fraude. Claro. Una pena máxima enfrenta de 20 años. ¿Por qué? Porque el tipo hizo como 10 millones de dólares. Ah, no, no, chicos. No laburaba solo. Es un montón de plata. No, 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 escuchá, escuchá. El chabón trabajó con un promotor musical, y de hecho un tipo que es CEO de una empresa musical de inteligencia artificial, para crear cientos de miles de canciones que luego eran reproducidas fraudulentamente. Porque si vos me decís que por lo menos, bueno, creabas las canciones, pero... ¿No serán estos temas que hablan todos así como se fueran en una Centroamérica medio rara, que dice mamaceta, te voy a dar la coleta? Puede ser, puede ser, la verdad. Puede ser, ¿no? Por ahí toda esta invasión de música espantosa, ¿es esto? ¿Es esta estafa? ¿Por qué es una estafa? ¡Es una estafa a la música! Puede ser, ¿eh? Puede ser. O que hacen ciento alboleo, que hablan del bling-bing y del chaguar y no sé qué. Y escuchá esto, las canciones salían con nombres que eran letras y números al azar, como por ejemplo JFH9. Ah, no, ni, claro. Pero, 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 sí se tomaban el trabajo de cambiarles el nombre antes de subirlas a las plataformas. Incluso, también inventaban bandas ficticias. O sea, ¿que uno se puede haber cruzado con esto en plataformas? Podrías haberte cruzado con esto. ¿Sabes por qué te digo? Porque a veces uno pone, yo tengo Spotify, y pones, y yo tengo una lista, ponele, pongo una lista X de música que no la creé yo, la creó alguien, o la puede haber creado Spotify, de música que según el algoritmo a mí me podría llegar a gustar. Y de pronto me entra una canción que digo, ¿qué es esto? Es raro igual. ¡Qué raro! Porque fíjate que esta gente necesitaba, como no tenían las reproducciones que querían para hacerse millonarios de manera apócrifa, necesitó crear esta, claro, esta granja de bots que reproducían los temas. O sea, ellos crearon los temas y ellos reproducían los temas. Y dame la guillomu y de mani. Claro, y se agarraban las comisiones, tremendo. ¡Qué divino! De hecho, las canciones, mirá, los nombres eran cualquier cosa, Zigotes con Z, nombres al azar, ¿viste? Zigotic, Cime Bedwin, cualquier cosa. Los nombres de las bandas también, todo al azar. O sea, Calvin Mann se llamaba una banda. Y bueno, son como estos que cantan acá que llegan a estadio, chicos. No jodamos, se acaba de descubrir la gran estafa de la música en los últimos 15 años, sí. No, sí, Calypso Zor, cualquier cosa. Te vuelvo loca. Tirame nombres pedorros para banda de música y la inteligencia te ayuda. No, 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 pero tremendo. ¡Qué cosa hermosa! O sea, qué poco talento para la música y qué poca gana de laburar también, ¿no? Para la vagancia son buenísimos. En realidad laburaron mucho para generar un fraude. Exacto. Eso es lo... Es como decir, no, no nos interesa la música. Nosotros tenemos moguita de arriba. ¿Cómo lo podemos hacer? Y la manera más fácil es esta. Crear bots que reproduzcan la música ficticia que yo creo. Es genial. ¿Cómo podemos engañar a una empresa? Sí. Es eso, fue eso. Fue eso y bueno. Y cómo habrá saltado también, ¿no? Porque deben haber estado unos cuantos meses hasta que alguien descubrió que, che, hay música muy mala últimamente. Pero esto es malísimo. Esto como ya se corre, va por otro carril, ¿no? Va por otra vía. No, y además más que nada imagino que obviamente hubo una investigación por detrás, pero de repente una misma persona... Porque hay derechos, hay registros. O sea, la música tiene que estar registrada. Esto por ahí no tenía el registro correspondiente. Hay como una serie de vericuetos medio legales que por algún lado saltó. O sea, lo deben haber hecho, pero de repente si vos, no sé, creaste, por decirte un número, 100 bandas de mentira, que cada una tiene un millón de temas, y de repente tenés a un montón de cuentas nuevas que las están escuchando, ahí... Es raro. Es como ven a las alarmas. De repente un tipo tiene 10 millones en la cuenta y vos decís, pará, ¿qué pasó acá? No, y aparte bandas consagradas que por ahí no llegan a tener tantas reproducciones como esto que son recién llegados. Era muy raro. Muchas banderas, muchas banderas rojas ahí. Sí, demasiado. Bueno, vos sabés que hoy le contaba yo a Kari que había leído una nota de Yuval Noah Harari, que es un historiador israelí que acaba de sacar un libro llamado Nexus, y él habla de que la inteligencia artificial podría crear regímenes de vigilancia total que aniquilen nuestra privacidad. Y él ponía como ejemplo que grandes dictadores de la historia pudieron engañar a los a la gente durante algún tiempo, pero la inteligencia artificial tiene el poder, hoy lo tiene, y lo va a tener más fuerte, más consolidado en un futuro, de engañarnos todo el tiempo. Sí, sí, coincido totalmente. Todo el tiempo. Tengo una visión muy de que el mundo entero termina en totalitarismo. Sí, 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 sí. Bueno, en este libro él recorre los últimos 100.000 años de historia y da esa perspectiva, ¿no? De cómo nos hemos ido comunicando a lo largo de los tiempos, que malos tiempos hubo siempre, que dictadores y regímenes totalitarios hubo siempre, pero ¿qué pasa? Esto es como que no nos vamos a dar cuenta. O vamos a sentir un cierto confort, ¿viste? Vamos a estar en una zona medio cómoda, calentita y tranquila de, y yo me quedo acá. Y en realidad está siendo completamente manipulado por la inteligencia artificial. ¿Viste la película Wall-E? No. ¿De Disney? No. Es algo de eso, ¿no? La humanidad termina más o menos en algo así. En un chatarrero. No, todos obesos en una nave espacial porque el planeta es inhabitable y quedan unos robotitos limpiando, lo que van a tardar miles de años. Y los humanos tienen todos una pantalla frente a la cara y sin la pantalla no saben qué hacer. Tipo, se les apaga en un momento la pantalla y no saben qué hacer. Claro, no, no, bravo. Bravo el tema, brava la distopía. No, y además pensarlo de esta manera, o sea, es muy difícil que en el futuro podamos llegar a conservar algún nivel de privacidad. O sea, muchos analistas incluso o futuristas llegan a la conclusión de que en unos años la privacidad no existe más, ni en tu casa ni en la calle. Tenés micrófonos y cámaras por todas partes, incluso dentro de tu casa. Me voy a un lugar súper desierto que no tengo o tengo una mínima conexión a internet, ya está. Si tengo conexión de datos en mi celular, ya se puede saber a dónde estoy. O sea, son todo ese tipo de cosas. Sí, vigilancia satelital. Exacto. O sea, no hay posibilidad que vos tendrías que irte a un lugar muy recóndito y no dejar ningún rastro de vos porque, no sé, te tomás una lancha, un avión, un auto. La geolocalización la llevamos constantemente y a veces somos hasta nosotros mismos los que estando en un lugar súper apacible y tranquilo no podemos sucumbir a la tentación de voy a publicar una foto que estoy acá para que la vean las chicas. Eso va por otro lado que también es bastante preocupante que son cuestiones de adicción, de hecho. Claro. Al mismo nivel que cualquier otro tipo de adicción, como puede ser el cigarrillo. Realmente, neurológicamente, tiene el mismo efecto en lo que es la liberación de dopamina, el uso del celular, la adicción incluso a redes sociales, que cualquier otro tipo de adicción. Es una cuestión que hay que tomarla con cuidado. Sí, la verdad que sí. Sobre todo en las mentes que todavía no están desarrolladas por completo. O sea, en los niños, adolescentes. En los niños. Niños, niñas y adolescentes que, bueno, son los que se van a llevar tal vez la parte más más plena de todo el desarrollo de toda esta irrupción, ¿no? Nosotros todavía estamos ahí como con un recuerdo, con una memoria de un pasado que a veces lo añoramos un poquito, de desconexión total, de no conexión porque no la conocíamos y estos chicos ya directamente no conocen otro mundo que no sea este. Sí, si nacen con el celular en la mano. Con el celular, ¿eh? Tomá, mi cielo. Bueno, vamos a escuchar algo de música y seguimos con Santi hablando de ciencia y de tecnología.